Así que quédense que se va a poner bueno esto. Comienza la fecha 16 del clausuro 2023, la recta final del campeonato. Y el Guadalajara movió la pelota en la zona baja buscando... Montoya para Ivón González. González tiene metros por la derecha. Sigue González, tiene a Valenzuela dentro del área. Dejó para Jocelyn, Jocelyn dentro del área. Jocelyn recortó. Penal, es penal, es penal, es penal, es penal adentro. Penal para el Guadalajara. Penal para el Guadalajara. Clarísima la acción que viense el Iberivón. Dejó para Jocelyn Montoya, recortó. Y es penal para el rebaño, Javi. Clarísimo. Aquí a nivel del terreno de juego fue más que evidente que la defensora de las Tuzos atropella a Jocelyn Montoya que se lleva un duro golpe en la rodilla al momento del impacto. Se acercan de inmediato las asistencias médicas del Guadalajara para pedir el ingreso, pero tranquilos. Tranquilos que Jocelyn Montoya ya está de pie. Minuto y medio en el reloj y Licha Cervantes puede abrir al marcador. Oportunidad inmejorable tomando en cuenta al rival que tiene su enfrente. Licha. Contra Estefany Barreras Licha contra Barreras Desde los once pasos Licha encamina, le pega al arco. Gol De las Chivas Gol Con seño de Alicia Cervantes Fue Licha Le bastó minuto y medio al rebaño para ponerse adelante Y quién más No podía ser otra Es que estoy harto de narrar los mismos No estoy harto Licha Cervantes Apareció desde los once pasos Y con la pierna derecha la manda Para la jaula 1 a 0 El Guadalajara empieza pegando fuerte Y lo hace de una manera espectacular Ahora sí que Barreras con la pena Dos Lo deja con cuatro Y ya con este que metió Guadalajara lo tiene a tres Qué balón de Jaramillo para Jocelyn Montoya Le va a llegar Jocelyn sobre la línea de fondo Viene Montoya con el centro para Licha Arremate de cabeza Se quedó a nada Se quedó a nada Alicia Cervantes De marcar el segundo Qué buena pelota de Caro Jaramillo De primera intención Con la pierna derecha Va al espacio Montoya manda un centro espectacular Y el remate de Licha Era complicado Y por poco la manda adentro Sí Algo que se le ha complicado a las Tuzas Durante toda la campaña Es esto Que las ataquen rápido Y vertical O sea Guadalajara con solo cuatro A Jocelyn a toda velocidad Y con muchísima ventaja Digo Sabemos que Licha ve el doble recurso Una Dos Dejó parada ya Nelly Farías Sí Viene por dentro ahora Con Jennifer Hermoso La contra es de dos Contra cinco Hermoso va Abrió para Charlín Corral Charlín va enfilándose al arco Corral le pega al arco Blanca Félix controla Sin dar rebote Platicábamos ¿no? Si bien es cierto Pachuca puede ser muy frágil En su primera línea Y le cuesta mucho Te dejo Cuidado con esta Viene Pachuca otra vez El impacto Qué golazo Qué golazo Impresionante El golazo Que acaba de marcar Marta Cox Qué manera de prender el balón Fue un error del Guadalajara En el saque de manos Un saque de manos muy comprometido Se pierde la pelota Le cuesta retener la pelota ¿No? Con idea Pues tiene mucha calidad De tres cuartos de cancha Para adelante Este zurdazo ¿No? Cox ve perfecto Que tiene todo el tiempo del mundo Para empalmar la pelota De manera exquisita Deja sin chance alguno A Blanca Félix Y bueno Guadalajara tiene que Mantenerse fiel a su script De ser agresivo De atacar directo ¿No? De estas triangulaciones Mira como esta Que con mucha facilidad Eluden Con un Mueve la pelota Ahí está Mira De lo que hablábamos Balón largo Hacia la izquierda Pero explícanos pues Explica lo tuyo ¿Por qué? Te estoy preguntando a ti Tú eres el hombre El insider Del rebaño femenil Es digamos Que un pequeño Pues homenaje De Licha Cervantes De la depredadora A su señora madre Que pues no le está pasando bien En el hospital Ha estado delicada En las últimas semanas Y pues estamos Junto con la depredadora Unidos en oración Para que su madre Pueda recuperarse Y satisfactoriamente La mejor de las vibras Desde acá Se ha pedido Sobre todo A sus laterales Que pues con el correr De los minutos Y por Cuidado que viene Charlin Dentro del área Corral Le pegó al arco Al palo Contra remate Y Jennifer Hermoso No llega Cerca Charlin Corral Cerca el Pachuca De marcar el segundo Y pues va A reanudar Con el balón a tierra Para que lo tome Blanca Félix Y te decía Que lo que le ha pedido El Pato Alfaro Puntualmente A sus laterales Es que se pegan A la banda Él siente que Con el mismo trámite Del partido La visita Ha ido atrayéndolas Hacia el centro Y les ha pedido Que por favor Se peguen lo más posible A la línea Y que puedan Pues darle opción De salida al equipo Así como en este momento Pegado a la banda Jodínez Es un centro cruzado Para que recentren De cabeza Exactamente Centro de Caro Jaramillo Al manchón Penalich Al remate Contra remate De Licha Barreras En dos tiempos Se le negó el gol Al Licha Cervantes Que pelota de Caro Que dificultad En el primer remate Y en el segundo No le pegó bien La 24 Oye pero me encantó Porque todos Nos fuimos con esa finta Por el parado Del equipo En el área enemiga Está cantada Para que fuera Como le habiéramos dicho Pero Gaby venía sola De manera espectacular Y luego va el balón Abierto para Mónica Ocampo Ocampo manda el centro Para corral Remate Gol del Pachuca Es un golazo La jugada se gesta En derecha El centro de Ocampo Es espectacular Y la definición de Charlín También Par de golazos Del Pachuca Dos a uno Lo están ganando Esta jugada Y repite Juan Carlos Cacho Con sus dirigidas ¿Por qué? Porque es una jugada En la que abres El espacio El hueco Primero por la banda Por la izquierda Y en este caso El servicio es exacto Y bueno Pues que vamos a decirle A Charlín Corral ¿No? Como con un pasito Y con la punta Se adelanta Con esa técnica Solo para cachetear la pelota Mandar la cruzada Mandar la cruzada Y dejar sin oportunidad A Blanca Félix Le da la vuelta La visita Dos a uno Lo gana el Pachuca Recién comenzado El partido Pensando en Poder encontrar Algo más Antes de irnos al descanso Se volvió a equivocar En la salida El Pachuca Y viene Lichi Del otro lado Está Caro Ya la vio Manda la pelota Qué balón para Caro Jaramillo Que controla Jaramillo En el fondo La arquera Le va a pegar Montoya Al arco Se precipitó un poco Pero otra vez Se equivocó En la salida El Pachuca Que así fuera La jugada Pero bueno Está perdiendo Mil balones El Pachuca En la salida Todo por malos controles Mira Se volvió a equivocar En la salida Y viene Licha Cervantes controla Dejó para Caro Jaramillo Jaramillo para quien Jaramillo recortó adentro Perdió la pelota Al Guadalajara Otra vez le quedó a Licha 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 barreras Caro Jaramillo Jaramillo se volvió a equivocar Increíble Error Garrafal Javi Es muy difícil Pero muy 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 difícil Que nos encontremos Con Caro Cuatro van Sí Cualquiera de las nuestras Que falle este tipo de jugadas Pero bueno A lo que yo quiero llegar Mil veces frente a la portería Caro Jaramillo Caro avanza Tiene a Licha Ya rompió Licha el espacio Ya rompió Licha el espacio No se la dio Jaramillo se tarda mucho Buscó a Licha Licha controla Ivón González Abrió para Gaby Valenzuela Gaby va Filtra para Arceli Torres Torres línea de fondo Va a mandar el centro al área Llega Montoya Va a rematar la pelota Con vida dentro del área Dioselín se gira Le pega el arco Tiro de esquina Esto es histórico Lo que estamos viendo hoy Es histórico La cantidad de goles Que se le han ido al Guadalajara Es histórico Que jugada de Arceli Torres Y Gaby Valenzuela Que buena jugada Pero yo me voy sobre la misma O sea Guadalajara Tanto va a insistir Que va a romper el cántaro Esta jugada fue muy buena De esas que suele ofrecer Guadalajara En términos colectivos Y bueno Ahorita cae Que ahorita cae Dios la termina bien La termina bien Vendrá el centro de Montoya El balón va al corazón del área Arriba Licha Remate de cabeza Barrera Es increíble ya Todas las bolas van a su mano ¿Cuántas más? Ahorita Al fin Increíble En el medio tiempo Produk Quiero ver Los remates a puerta Yo quiero ver Una limpia En esa portería Por eso En el segundo tiempo Vamos a ir a la otra Tú tranquilo Increíble En el arco de Chivas Entran todas A ver Por eso les digo Chivas hermanos Si ustedes también juzguen En redes sociales Esperamos sus comentarios ¡Oh! Y se equivocaron en la salida Gol del Pachuca Gol del Pachuca Una mala entrega Una mala entrega En zona defensiva Carla Martínez Buscó regresársela 3 a 1 Qué pena Qué pena Quiso regresar El balón de primera Y terminó Dentro del arco Sí Es que no le No le empalma No le empalma bien O sea Con la fuerza necesaria ¿No? Creo Bueno Guadalajara hoy Por propios errores ¿No? Está cayendo En el marcador Hermoso Pisa la pelota En dos ocasiones Y descarga atrás Con Soto Se acabó el primer tiempo No hubo para más No agregó nada Quién sabe cómo El partido está 3 a 1 En favor del Pachuca Así es La vida La postura de las Tuzas Seguirá igual No tienen prisa Licha la dejó Para Ned Vázquez Vázquez tiene a Gallo Y Valenzuela Por izquierda Sigue a Ned Tiene a Gabi Dejó para Valenzuela Entró al área Gabi Tiene a Licha El segundo palo Centro de Gabi Sola Jaramillo Jaramillo gol ¡Gol! 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 ¡De las Chivas! Gol con el sello De Jaro Jaramillo Tenía que llegar Tenía que aparecer Tardó Pero llegó el segundo Del Guadalajara Es un golazo Gran pelota De Valenzuela El segundo palo Y Jaramillo Con la frente La manda Para la jaula 3 a 2 Lo está perdiendo El Guadalajara Pero queda mucho Por delante Fer Yacardi Apareció la comandante A centro De quien más De la crack Gabriela Valenzuela Insistir Y nunca desistir Viejas palabras Ese viejo Controla Sale rápido Para Caro Jaramillo Jaramillo tiene tiempo Y espacio Avanza Jaramillo Jaramillo corta adentro Sigue Caro Avanza Caro Le quedó largo El balón No sirvió para Jocelyn Y Jocelyn tira Licha Y Jocelyn entró Al área Montoya 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 pide penal Montoya pide penal Montoya pide penal Y es penal Penal para el Guadalajara Quedó maltrecha Caro Jaramillo Pero la jugada Que hizo ella Lo de Caro Jaramillo Vale el gol Porque arrastra 3 Luego sirve Y Jocelyn Montoya Tenía dos opciones Segundo penal Que le cometen A Jocelyn Es clarísimo Lo negoció bien Y le piden A la asistencia Que entre Sobre Caro Jaramillo Esperemos que esté bien Sí Desafortunadamente El rictus de dolor Es bastante importante ¿No? De la comandante Ojalá que Solo se haya quedado Va a ser Jocelyn Montoya Puede ser el del empate Te lo dije No llega Hay vagos Jocelyn Montoya Contra barreras Veamos a Jocelyn Ha llegado la hora Ya provocaste dos penales Y has dado un gran partido Jocelyn es tuya Desde los 11 pasos Jocelyn Montoya En camina Le pega de derecha Y adentro Gol De las chivas Gol con el sello De Jocelyn Montoya Apareció la atacante Del Guadalajara Y con la pierna derecha La banda Para la jaula Se empató el partido Fue Jocelyn Que lo cobró De manera espectacular Porque la engaña Con la vista Y con el cuerpo Termina definiendo Abajo 3 a 3 Las noches mágicas Del Acron Las noches mágicas Constantes Permanentes Habituales De nuestras chingonas En apenas 17 minutos Del segundo tiempo Esto ya está Emparejado Guadalajara Nunca Nunca Belfecejo Belfecejo A ver ¿Qué es eso? Como de acá De las sirenas No sé Pero Esfuerzo Y le llega Le gana la carrera A la defensa Luego El resto es historia Va y turbide Contra 3 Salió bien librada Boyi Se fue entre 3 Y sirve para net Vázquez controla Y del otro lado Está el gol Del otro lado Está el gol Boyi tiene a Gabi Boyi manda el centro Solo a Valenzuela Controló Gabi A ver Valenzuela A ver Valenzuela Engáncha Le pega Golazo ¡No! Dios mío Iba a ser un golazo Del Guadalajara Pero se le negó a Gabi Quique es que ahorita Parece que Guadalajara Tiene las acciones Del partido controladas O sea Parece que no No está en peligro O que estés permitiendo Que haga gran cosa El Pachuca Bueno Hacer lo que lo llevó A empatar Seguir insistiendo Jaramillo avanza Por la derecha Sigue caro Dejo para Boyi Boyi dentro del área Boyi le pega ¡Gol! 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 ¡De las chivas! ¡Gol! ¡Gol con el sello de Adrián Iturbide! ¡Apareció la doctora del gol! ¡Qué manera de entrar al partido de Adrián Iturbide! Uno de los cambios más determinantes del partido Se juntan en derecha Y caro Jaramillo Caro frota la lámpara Y Boyi con la zurda La banda para la jaula Le dio la vuelta el Guadalajara 4 a 3 Del 3 a 1 Al 4 a 3 Y una vez más Barrera Sácala Pero del fondo 4 a 3 Así Con coraje ¡Vamos! Te lo dije Quique Noriega No me creías Chivas le iba a dar la vuelta Qué pedazo de jugada Como bien decías Qué enganchada Entró Boyi Iturbide Qué minutazos de Adrián Iturbide No, no, no Incluso nueve Para ir a buscar Aunque sea del empate Va a ingresar Marlin Campa Con el 31 Acá viene Charlin Charlin se giró Charlin le pega Al arco ¡Qué golazo! La perseguían Cuatro jugadoras Del Guadalajara Pero Charlin Corral Es otra cosa Cuando está de frente al arco ¡Qué golazo! ¿Dónde la puso? 4 a 4 Sí, no puedes permitirte Marca Tan suelta Sobre una jugadora Tan hábil Y tan determinante Como lo es Y no por nada Está peleando Por el liderato De goleo individual En este campeonato Sobre tres jugadoras ¿No? O sea, ahí Hubo un ¿Qué te gusta? Una franja De cinco metros Donde alcanzó A superar por velocidad A dos de sus marcadoras Y a evitar Que le cerrara Esa Esa ventana De oportunidad La tercera Ahí dispara Abajo Donde duele Y bueno Se empata Dice que no quiere más Jaloneos Centro de Cox El esférico Queda ahí En la frontal El centro Al segundo Palo Sola Charlín Sola Charlín Al travesaño Madre mía Se queba nada Todavía el balón Dentro del área Cuidado con esta El esférico con vida La pelota La dejaron ahí Madre mía Dios mío Madre mía Dios mío Se acabó el partido No, ya Gracias Ya, gracias Se acabó el partido 4 a 4 Javi vino de atrás El Guadalajara Y lo empató Fer Qué cierre El guadalajara Quedí T